¡Adiós! 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 ¡Avanecí! Recuerda tanto, tanto, el sentimiento que yo murió que me ha pecado de querer que aquel amor es mío por ti ¡Pinta el ritmo creador de Buenos Aires! ¡Adiós! 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 ¡Aparecido mi amor! ¡A mi corazón! ¡Vaya vos! Me fue tanto, tanto, fiel el sentimiento tuyo murió el alegrado de pie ya que el amor el mío voló porque te cuento de no ser y a veces te quisiera pedir calor y que me dé un costejo así mejor de pensar en mí y yo no tengo que cambiar el sentimiento Al corazón, de la paz, de la paz Tengo que aprender a seguirmo y hacer dolor Tengo que reírme, pero todo un bien brillo Para que se...